¡Hola bebés! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén más que bien. El día de hoy, como ven, tenemos un video de mensaje de Beuriby del 2022 para Beuriby del 2023. De fondo tengo mi tablero de visión, que si no han visto ese video, o el video pasado, se los dejo en la cajita de descripción del video. Y pues nada, vamos a empezar. El día de hoy voy a platicar con Beuriby del 2023. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Beuriby del 2023, ¿cómo estás? Llegó una notificación. Espero que estés muy, 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 muy bien. Y ahorita nosotras estamos muy bien, muy bien, con mucha paz. Y pues ya voy a empezar a hacerte como preguntas. Tú sabes cómo funciona esto, entonces no te tengo que explicar. Pero, ¡qué gusto verte por acá! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué preciosa! Y pues nada, hoy voy a empezar a decirte que tenemos el cabello morado, entre morado y azul. Ya sabes que hicimos una mezcla ahí extraña, pero la verdad nos gusta mucho, nos gusta mucho como nos vemos. Y pues nada, ¿cómo tienes el cabello hoy? Porque ahorita lo tienes medio largo y quieres dejártelo largo. Pero ¿cómo tienes el cabello? Porque de repente a ti te da una locera y te lo cortas de que hasta aquí. Entonces, ¿cómo tienes tu cabello y de qué color lo tienes? ¿Lo seguimos teniendo de colores o ya? O sea, no. Primera pregunta, segunda pregunta. ¿Cómo te fue con tu nutrióloga? Y empezamos a ir al nutriólogo y estamos muy felices. Es una doctora increíble, conectamos súper bien con ella. ¡Wow! Entonces, quiero saber, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo si seguiste yendo? Porque ahorita es algo que no piensas dejar, con lo que te estás sintiendo bien y estás muy emocionada y tienes muchas ganas de seguirle. Pero, ¿le seguiste? Si no, no pasa nada. Pero si sí, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También, este, el 14 de febrero, porque ahorita estamos aquí como a 8, 7 de febrero, no sé bien. Creo que 8 de febrero, el 14, o sea, dentro de una semana, nos toca ir, nos toca ir, nos toca empezar nuestras clases de inglés, porque es nuestro propósito. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo van con estas clases? Me parece que ya llevas como, ya vas a pasar como al segundo nivel para este entonces, creo yo, no estoy segura, pero creo que sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Cuéntame, este, qué emoción, qué emoción, la verdad, qué emoción. Espero que lo sigas, que lo sigas haciendo, que lo sigan haciendo, porque Mari también va a entrar, tu hermana. Y, pues nada, ¿cómo les fue con eso? ¿Cómo te sientes con tu inglés? ¿Te sientes más segura? Porque, por ejemplo, ahorita tú y yo sabemos que, o sea, no estás en ceros, pero como que te da como ñañaras. Entonces, ¿cómo vas con eso? En verdad, espero que hayas seguido y que te vaya súper bien en tus clases de inglés. Y cuéntame, porque para este entonces ya vas un año, entonces ya tienes tu iPad. Dime que sí, por favor, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Y, pues nada, espero que estés haciendo mucho arte con él, si ya lo tienes y no, no pasa nada, pronto lo vamos a tener. Pero sí, sí, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué emoción? O sea, en verdad, me da mucha emoción como que me cuentes eso y todo lo que hiciste este año. Porque, en verdad, ahorita tú y yo sentimos que este año es nuestro año. O sea, 2022 es nuestro año. O sea, tú, Mere de 2023, le está pasando una bomba porque el 2022 arrasaste con todo, chica. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame. Espero que estés muy bien y que estés muy feliz y muy emocionada. Y que digas, el 2023 también es mi año, porque estoy segura que vas a tener una racha increíble este año. Entonces, eso no va a ser diferente en el 2023, ¿ok? Y, ¿qué otra cosa te quiero preguntar? ¿Cómo va la escuela? Ya regresaron a presenciales, aún no regresan a presenciales. Estás en campo 1, en campo 4. ¿Qué pasó ahí? Las clases siguen siendo... Bueno, sí empezaron con clases híbridas, porque ahorita estamos en línea. Pero se supone que vamos a ir en clases híbridas. No sé. ¿Sí empiezas a estallar a clases híbridas? ¿O seguiste en línea? ¿O ya fuiste de lleno a clases presenciales? Cuéntame. Porque ahorita tú estarás empezando... Me parece que sexto semestre... ¡Y en sexto, chula! Espera. ¿Sí? Sexto semestre. ¡Wow! Ya estamos mucho más cerca de graduarnos. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Verdad? ¡Qué emoción! ¿Cómo estás yendo en la universidad? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¡Qué onda! También acuérdate que tienes un diseño... Un diseño... Un curso en línea de diseño que estás tomando. Entonces, espero que sí lo hayas tomado y que ya tengas tu diploma. ¿Ok? Si no, no pasa nada, pero tómalo, chica. Porque ahí está. Y te va a servir muchísimo. Entonces, espero que ya lo hayas... Que ya lo hayas completado. Que digas... ¡Ay, no, no! Eso ya lo acabamos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo te va en tu trabajo? Tú y yo sabemos que ahorita ya tenemos... Una... Un par de semanas en una cafetería. Y somos muy contentas. Es un trabajo cansado. Es bastante cansado, pero... ¿Quieres dinerita, chica? ¿Quieres? Dinerita. Entonces, ¿cómo te va? Espero que te está yendo muy bien. Espero que sigas ahí. O... En todo caso, que estés en uno increíblemente mejor. Pero, de todos modos, si sigues ahí... Y estás feliz, a mí me va a dar mucho gusto. Pero simplemente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí en esa cafetería en la que acabas casi de entrar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Porque acabamos de entrar y estamos de qué. Happy. Nuestras piernas, sí. Un poco cansadas. Pero... Bien. Bien. La verdad. Creo que creemos que es una excelente oportunidad... Para... Estar chambeando y... Y estudiando al mismo tiempo. Entonces... Está bien. Está bastante bien. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Oye, por cierto, cuéntame cómo estuvo el concierto de Lola Club. Porque están a días desde el concierto de Lola Club. Entonces, cuéntame qué tal estuvo. Porque yo seguro estuvo increíble, como todos a los que hemos ido. Pero... Cuéntame este. ¿Qué tal estuvo? Cuéntame cómo están nuestros amigos, nuestra familia, mamá, hermanas y todos los panas. ¿Cómo están? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes emocionalmente, físicamente? ¿En qué estado estás? A veces estás como... O no. Cuéntame. ¿Cómo se siente Beauty B del 2023? Es importante que lo saques. ¿Cómo te sientes, chica? ¿Qué más te voy a preguntar? Pues nada. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Porque la verdad ahorita estamos felices. Felices. Saliendo de un año algo tortuoso. La verdad es que 2021 no fue. No fue un año. Así que ya... Uh, uh. Creo que la pasamos increíblemente más bomba en 2020. Y eso que 2020. Eh, pero... En 2022 es que es en verdad. En verdad ahorita se siente que es nuestro año. O sea, podemos como sentirlo. ¿Cómo no es bueno en 2022? ¿Qué tal tu amor propio? Porque es algo como que te vas a enfocar muchísimo. Y oye, no sé, de por casualidad. Si saliste en una portada de revista. Y si no, esa foto se ve increíble. Pero si sí, estaría increíble ver eso. O sea, si sí, por favor enseña esa revista. Porque estaría increíblemente alucinante ver eso. Por cierto, ¿cómo vas con los proyectos con tus amigas? Tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Entonces espero que después cuando veas esto. Y estés haciendo como la reacción a esto. Y ya digas, ah, sí, esto me refería con este proyecto y este proyecto. Y ya, y digas, ah, sí, me está yendo increíble. O lo que sea. Pero ¿cómo siguieron con eso? Espero que ya los estén llevando a cabo. Porque es algo que en verdad quieren. Y es algo que en verdad hace latir tu corazón. Entonces espero que esto ya lo estés llevando a cabo. Y cómo van, qué onda, qué onda con los business. Es algo muy importante y significativo para ti. Y pues voy a voltear a ver aquí para darme idea. ¿Qué más preguntarte? Pues nada, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes agradecida? ¿Estás feliz? ¿Cómo está tu salud en general? Por ejemplo, ya hablamos de la nutrición. Es parte como de tu salud física. ¿Pero qué tal tu salud mental? No, porque sabemos que estamos estudiando y estamos trabajando. Y puede ser algo como, te estoy pensando, pero ahorita te sientes bastante bien. Pero apenas está empezando el semestre. Estamos diciendo qué onda con el pollo, pero... La verdad es que te sientes bastante bien. Estás bastante feliz, bastante comprometida con tu vida profesional. Con tu crecimiento profesional. Entonces en verdad espero que estés bien. Que te encuentres en paz. Sé que probablemente estás algo cansada. O no, probablemente ya te como que te acostumbraste y dijiste, esto está bien. Pero lo que sea, te amo mucho. Te amo mucho, mire. En verdad. Y creo que siempre, 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 siempre haces lo mejor que puedes. Entonces, te amo mucho. Ay, por cierto, ¿cómo está Nicole? Se me está olvidando, ¿qué onda? ¿Cómo está la changuita? Para los que no sepan, es mi sobrina. Eh, ¿cómo está mi Niki? Para ahorita debe de tener tres añitos. Y, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la changa? ¿Cómo están los perrijos? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy, muy, muy bien. Y, pues, oye, cuéntame. Y empezaste a hacer más contenido de Ley de la Atracción y de Body Positive. ¿Por qué, chicas? Tú y yo sabemos que te encanta, que son de tus más grandes pasiones. Y te encantaría ser como realmente ponerte la bandera de activista en el Body Positive. Y que realmente te gustaría ser como una voz importante en la Ley de la Atracción. Esto, los dos son para ayudar a las personas. Y sabemos que son cosas que te han salvado, que nos han salvado. Y que está maravilloso compartirlo. Entonces, espero, es verdad, espero que este año te hayas enfocado en hacerlo. Y que, nada, y que estés muy feliz y muy contenta con los resultados de esto. Porque, en verdad, que es maravilloso. Y, en verdad, espero que tu trabajo esté rindiendo frutos. Y que tengas un mínimo de mil seguidores en Instagram. E igual, mil suscriptores en YouTube. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, espero que ya lo tengas. Porque tú sabes que es algo que hemos querido desde hace mucho tiempo. Y decimos mil, no decimos como un millón. Porque es como lo más alcanzable que tenemos ahorita. Y, pues, nada, en verdad, espero que ya hayas llegado a los mil. Y ya, porque eso nos va a hacer muy felices. Tú ya lo sabemos. Y espero que ahorita seas como... Y si no, no pasa nada, chica. No pasa nada, no te presiones. Todo su tiempo. Pero no lo dejes. No lo dejes porque sabes que puedes. Tienes el talento. Y todo. ¿Vale? Entonces, pero si sí. Oye. ¡Felicidades! Y, pues, nada. Espero que... Ah, y también algo como muy importante para nosotros este año. Es como conectar con nuestra energía femenina. Entonces, espero que lo hayas trabajado. ¿Cómo has trabajado eso? ¿Cómo vamos con eso? Y? Son todas las preguntas que tengo para ti. Me parece que sí. Me parece que sí. Este año no será la excepción. Este año también será tu año. O sea, el 2023. O sea, ese año. Este año va a ser nuestro año El 2022 para el 2023 también Estás viendo este video Iniciando el 2023 Entonces Espero que te llene de inspiración Y que todo esto que te estoy preguntando Se haya cumplido Y que si no se cumplió Haya sido porque tú lo decidiste Que ya no querías eso O lo que sea Pero que donde sea que te encuentres Lo que sea que se haya cumplido o no Sea porque te dio paz Espero que tengas mucha paz en tu vida Que tengas mucha paz en tu corazón Que tengas gratitud Y pues nada Te amo mucho Y cuéntame Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Te quiero mucho Y muchas gracias a todos nuestros amigas Y amigas y amigas Por ver este video Y pues nada Que estés muy bien Y adiós Nos vemos Bye